...de la bahía más linda de América, el Sierra Nevada, para darle la apertura a la fecha número 6 de nuestro fútbol colombiano. ¡Qué postal, por favor! ¡Qué marco, qué plano! Para lo que será este compromiso entre Unión Magdalena y el cuadro de Envigado. Un Unión Magdalena que hoy quiere ya empezar a sumar réditos de A3 en la tabla de posiciones. Su primera victoria ante la gente que venga a observarlos. Y este Envigado que viene también de ganar, jugar bien, suma 8 puntos, marcha en el puesto número 10 y quiere darle batalla hoy al Unión Magdalena en su estadio. Así arrancamos entonces con Unión Magdalena, Envigado en la pantalla de Green Sports. Unión Magdalena, Envigado en la pantalla de Green Sports. Muy bien amigos, estamos ofreciendo la llegada de los equipos, la llegada del cuadro bananero en Unión Magdalena. Les acompañaremos en este partido, en el trabajo periodístico José Hugo Higuillera, en la parte baja y el comentario de análisis de Camilo Sixto Vaquero, a quien saludo de inmediato, inmenso placer. Marcelo, bienvenido, muy pero muy buenas tardes. Muy, 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 muy buenas tardes. Agradas energía, don Carlos Armando Gómez. ¿Cómo está para usted, para todos nuestros amables televidentes de Unesport, el primer canal de los colombianos? De una vez apunte ya y póngale una rayita a los dos diez del equipo uno del conjunto Unión Magdalena y el otro del equipo de Envigado. Ya estaremos analizando a extenso a estos dos hombres, pero de una vez le digo, apúntele al diez que va a ser. Hoy se juega el partido número 41 en el historial de estos dos equipos. Carlos ha ganado el equipo de Unión Magdalena un partido más que el conjunto de Envigado en cuanto al número general, ya lo miraremos también. De manera pues que a la expectativa de un partido que reitero puede ser muy agradable, retoques en la nómina de los dos equipos que ya los estaremos comentando con José Hugo y Quiera en la parte baja y obviamente aspiraciones mutuas, tanto del cuadro que visita como del local, de dar espectáculos pero de sumar de a tres de una vez para irse acomodando bien en la antesala de esta sexta fecha de la Copa Bet Play. Carlos Armando. Así es, el numeral La Liga por win, apertura de la fecha número seis, este buen partido que Camilo y televidentes en el papel promete ser un buen compromiso. Por los nombres, por lo que tiene cada equipo, por el retorno otra vez con Yasser Asprilla a este once titular de Envigado y todo el morbo que se ha tejido en torno a que si se iba, se quedaba, etcétera, etcétera. Por lo que ha hecho Unión Magdalena de local, por lo que hace Envigado tanto de local como visitante. Así que son condimentos, Camilo, para hablar de lo que será un muy, pero muy buen partido. Camilo. Mire que si repasamos rápidamente a la fecha cinco, Unión Magdalena pierde uno por cero por un octogol de Gómez lamentablemente y deja en el equipo de la fecha, en el equipo de la semana a José Ramiro Sánchez como el arquero número uno de esa quinta fecha. Y en el otro lado del cuadro, de Envigado Fútbol Club, le gana al Deportivo Cali uno a cero con un muy buen gol y un muy buen partido. Entonces, deja la sensación que quiere mejorar un poco la Unión Magdalena. Uno entiende que el técnico Carlos Silva no tiene una nómina extensa y que le faltan algunos hombres que necesita para poder realmente fortalecer lo que se quiere. Y en el otro lado, pues esa cantera de héroes que siempre está surtiéndose con los jugadores de la base, pues aspiran de igual manera por ahora a ser protagonista con los ocho puntos que tiene y en la ubicación en que está. Entonces, realmente es un partido que si lo pones en la balanza, suena equilibrado por muchos factores, Carlos. Muy bien, perfecto. Cuando vemos, continuamos viendo la llegada de los equipos ahí, a lo que será este compromiso en el Estadio Sierra Nevada. Vamos de inmediato con José Hugo Guillera a la parte baja para meternos en este previo de la apertura de la fecha número seis. José Hugo, ¿qué tal? Bienvenido, amigo. Muy buenas tardes. Bueno, ya estaremos con José Hugo. Encuentro número cuarenta y uno, Camilo. Y mire, cuando estábamos preparando el partido, observamos ese dato interesante. Dieciséis victorias de Unión Magdalena. Quince para Envigado. Nueve empates en números estadísticamente hablando también. Bien, nos encontramos que este encuentro o estos encuentros son generalmente muy, pero muy parejos, Camilo. Muy parejos. Sí, correcto. Y si miramos el número de goles también. Sí. Unión Magdalena ha convertido cuarenta y cuatro y Envigado cuarenta y siete. Para hablar de los cuarenta partidos jugados, sí, entonces realmente es muy parejo. Y un detalle, la última victoria, porque recordemos que la Unión estuvo en la categoría B, en la última victoria del cuadro bananero fue en el veinte diecinueve uno por cero. Esa fue la última victoria justamente de local que se cumplió. Se ha jugado en Santa Marta, tanto en el estadio anterior como en este, solamente dos juegos de local el cuadro de Unión Magdalena que ha logrado sacar resultados de cero a cero. Hablo de este torneo veinte veintidós. Es decir, no ha perdido aquí en Santa Marta el equipo local, pero no ha conseguido tampoco tres puntos como quiere el técnico en los partidos de local. Muy bien, perfecto. Entonces, mientras vemos los equipos en el trabajo de calentamiento, la temperatura altísima, altísima aquí en el Sierra Nevada. Hacemos una pausa, primera pausa para lo que será, lo que se viene a continuación. Unión Magdalena-Envigado a través de Winsport. Ya regresamos. Winsport. 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 Muy bien, amigos, regresamos entonces. Equipos calentando. Temperatura altísima a esta hora en el Sierra Nevada. Para lo que será un partido que promete. Yo estoy montado en el bus de los goles. Señor Camilo Cixos, ¿se monta conmigo en el bus de los goles en esta tarde de fútbol? Pues hombre, cuando uno tiene a Asprilla, cuando uno tiene a Hernández Habló de los dos delanteros y Wilder Guisao, que es novedad hoy en el Envigado Y tenés a González Vega e Hinojosa Pues uno aspira que realmente haya hoy anotaciones para que el partido Abriendo esta fecha 6 sea atractivo Viernes de fútbol, puro fútbol por WinSport Muy bien, perfecto, entonces ahora sigamos de inmediato con José Hugo Higuera Que está allá, en la temperatura, allá donde está el calorcito En el cierre Nevada, para integrar esta previa entre Unión Magdalena y Envigado José Hugo, ¿qué tal? Bienvenido, muy pero muy buenas tardes amigo Hola Carlos, muy buenas tardes Un placer saludarte a ti, a Camilo Sisto Y a todos los televidentes de WinSport Porque tenemos un muy buen partido de fútbol después de las 4 de la tarde Vivimos esta previa y novedades del equipo local El equipo de Unión Magdalena va a tener dos modificaciones con relación a su último partido Que fue la derrota 1 por 0 frente a Millonarios Entran a la formación titular Daiver Vega y el jugador Itan González Ambos en el frente de ataque Salen de la misma Fabián Cantillo e Isaac Camargo Mientras que el equipo de Envigado Fútbol Club Que viene de conseguir un muy buen resultado Derrotando al campeón del fútbol colombiano Al Deportivo Cali 1 por 0 Tendrá también dos modificaciones Entran a la formación titular Wilder Guisao Que estará como extremo por el costado derecho En reemplazo de Tehué Y la gran novedad o la gran noticia es que Yacer Asprilla Va a jugar con Envigado Fútbol Club En reemplazo de Henry Moquera Yacer Asprilla no pudo jugar el partido anterior Porque no llegó el transfer internacional De su nuevo equipo Y por tal razón no pudo jugar frente al Deportivo Cali Así que va a debutar en este 2022 Con el Envigado Fútbol Club El muy buen volante Al servicio también de la selección colombiana de fútbol Que me quedé esperando a propósito José Hugo Que lo pusieran a la selección colombiana Al profe Ruedo un ratito Pero no Hablo de la eliminatoria Porque lo vimos en Estados Unidos Hombre a propósito de jugadores Yair Scott estaba a punto de llegar al Real Cartagena Inclusive fue allí a Cartagena Y al final no se queda Pero tampoco aparecen las alternativas ¿Qué pasará con Yair Scott? ¿Estarán esperando lo que defina su situación emocional o qué? José Hugo Bueno, ya estaremos con José Hugo Porque si llama la atención Este jugador es muy interesante No sé si tenga que ver algo con el chino González Scott A quien saludamos Pero estuvo, reitero, a punto de llegar al Cartagena Inclusive estuvo por allí Hablando con el técnico y los directivos Pero al final no hubo acuerdo entre los clubes Entonces queda uno con la sensación de no verlo aquí en las alternativas Porque es un jugador que le podría dar una mano A esta nómina que tiene Carlos Silva Carlos Armando Así es, sí, sí, sí Habrá que esperar cómo avanza el tema A mí me causa curiosidad Camilo y televidentes El tema de cómo Cómo tomará Ya ser asprilla el tema Con toda la noticia Y todo lo que ha encerrado su traspaso Con el Watford y demás Es un joven Es muy joven Y a veces Si no se tiene la madurez Para afrontar la realidad Que se vive Y no te abruma Puedes rendir en el campo Ahora, si te dejas afectar por eso Es cuando vienen las complicaciones Así que habrá que ver O vamos a ver mejor Cómo se desarrolla ya ser en el campo Teniendo en cuenta pues todo esto Que ha girado en torno a su contratación en Europa Camilo Mire Tengo conocimiento de la manera como lo trabajan emocionalmente A ya ser Snake de las Prilla Martínez Que va para los 18 años Este muchacho que nació en Bajo Baudó En el Chocó Él es una persona Que recepta muy bien Los consejos del señor presidente Del cuadro naranja Como también del profe Alberto Suárez Le voy a dar un recuerdo Solamente El señor Alberto Suárez Es psicólogo de carrera Graduado en Barcelona, España Y él también aprovecha eso Para darle justamente la tranquilidad emocional Yo le puedo asegurar que a ese muchacho Le han dicho Venga hermano Muéstrenlo que usted es realmente Porque va a triunfar en el Watford inglés Donde usted sabe muy bien la línea dura Y ayer nos lo demostró Luis Díaz Que con dedicación y interés Y jerarquía puede ser importante Así nos están trabajando A este chico número 10 Que tendrá hoy la camisa justamente Para ser el volante de armado Del equipo naranja Muy bien, muy bien, perfecto Vamos a integrar a los protagonistas De esta historia Entonces a esta información De Wingsports Integremos de inmediato al profesor Carlos Silva Esto nos dijo en la previa A este compromiso En Trinidad Magdalena Y en Vigado Aquí en Wingsports Poder es que pone todo ahí A la mano Regístrate Y recibe un bono de bienvenida De hasta 100 mil pesos Poder es que te pone a ganar Autoriza Coljuegos En situaciones como esta Es donde más cuidado hay que tener No dejarse llevar por la ansiedad Por la tensión que maneja El no haber logrado ninguna victoria Unión Magdalena es un equipo Que ha tenido un rendimiento regular En el juego No hemos hecho malas presentaciones Y para lograr la victoria Tenemos que puntualizar En esas cosas que quizás se han hecho bien Y apuntar y reforzar un poco Las cosas que no han salido también Como aspectos relacionados Con la profundidad En el juego ofensivo Profe, ¿qué espera de En Vigado? Mirando la formación inicial Va a tener tres jugadores En la mitad de corte defensivo Y ya otros tres jugadores para atacar Bueno, En Vigado es un equipo Que casi no No se esconde en ninguna parte Ellos tienen Mucha sincronización Como equipo Como grupo El profesor Suárez Le ha dado más agresividad Sin la pelota Y sé que es un equipo Que va a venir a A no meterse atrás Va a venir a A jugar el partido A buscar los tres puntos Y nosotros tenemos que tener En cuidado con esa situación Profe, tiene dos novedades El ingreso de Itán González Y de Diver Vega ¿Qué busca con esas modificaciones? Bueno, quizás son jugadores Del frente de ataque Tener más presencia Sostener más la pelota En campo rival Preocupar más A la última línea del rival Con jugadores que Por naturaleza Conviven Con La búsqueda permanente De la portería Nos ha hecho falta Profundidad Y quizás con ellos En este momento Podemos lograrla Profe, aprovechar también El tema de la temperatura Hoy puede ser importante 32 grados Una humedad bastante alta Ante un equipo Que viene de territorio En toqueño Hay que hacerlo sentir Sí, generalmente Los primeros tiempos Que Santa Marta Se juegan bajo el rigor De De lo que ha sido La temperatura del día Que reposa Precisamente en esa hora Con la que nosotros Convivimos Con mayor frecuencia Que los rivales Ojalá Y los muchachos También sepan Asimilar eso Y sacar el provecho Que corresponda Gracias, profe Mucho, José Muy bien En las palabras entonces Del profesor Carlos Silva Camilo me quedo Con estas dos frasecitas Hemos trabajado profundidad Y definición En el juego ofensivo Creo que es Lo que necesita Esta unión para hoy Poder gritar En su estadio La primera victoria Camilo Correcto Ya hicimos un partido No sé si me tocó contigo Sí, conmigo Sí, cierto que sí Hicimos un partido Exacto El 0 a 0 Gracias Carlos El 0 a 0 Donde ciertamente Se notaron ausencias Importantes Para que ese volumen Sea productivo El volumen de ataque Por eso tengo un comentario Un poco más adelante Hoy que sale Itán González Como un centro delantero Que es justamente La inquietud Que también tenemos Para José Hugo Si va a ser centro delantero O quien va a ser El hombre que ocupa Ese puesto Que es justamente Uno de los mayores problemas Que tiene el cuadro Unión Magdalena Para que reciba Lo que se trabaja De los costados Pero eso lo miraremos Más adelante Carlos Perfecto Cuando vemos la gente Llegando Acompañando Al equipo Al estadio Vamos a observar Esta gráfica Que nos ha preparado La producción de WinSports Acerca de El hombre más destacado Este 11 de la Unión Magdalena Y no podía ser otro Que Roberto Hinojosa El número 10 De este cuadro bananero 22 años Su debut en el 2019 65 partidos jugados 12 goles marcados Algunos datos estadísticos De Roberto Hinojosa Camilo Quien es El factor Desequilibrante De este equipo Todas las pelotas Que quieran tener Profundidad Y destino de gol Y peligro de gol Indistintamente De cualquier Tienen que pasar Por los pies De Roberto Hinojosa Camilo Correcto Toñito como le dicen Su 1.70 de estatura Y su tercera temporada Ya con el Unión Magdalena Es un jugador Que tiene buen control Muy buen manejo De pelota Genera acciones Que justamente Necesita Quien las pueda Definir arriba Es un jugador Que sin lugar a dudas Te paga la boleta Y ya anunciábamos Ya anunciábamos Con enorme respeto Por los demás integrantes Porque cada uno Se juega a su manera Pero los dos días de hoy Y eso esperamos sea así Asprilla y Hinojosa Nos van a dar seguramente Como a usted quiere A la manta del fútbol De agradable Que llene la retina Un muy buen partido Carlos Perfecto Y ahora integremos De inmediato Al profesor Alberto Suárez En esta previa De este compromiso Entre un Magdalena Y en Vigado Esto nos dijo aquí En este previo En la pantalla de Winsports Alberto Buenas tardes Saludos para todos Para la familia Lara Ya en Montería Que siempre Nos sigue ¿Qué hacer? Yo pienso que no tenemos Que cambiar mucho La idea De nosotros Pero sí Hay que ser inteligentes Porque venimos a jugar En unas condiciones Complejas De calor De humedad De brisa Hoy está siendo Una brisa especial Según el IDEAM Que ser inteligentes Y respetuosos Del rival Porque es que Si el Unión No ha podido ganar No ha podido ganar No por falta de calidad Sino un poquito Se está dando Un torneo Muy complejo Este semestre Y le ha tocado Rivales muy complejos Y en situaciones complejas O sea que No es por falta de calidad Sino un poco Lo que el torneo Ha estado planteando Ustedes observan El Cali También pasa Problema Millonarios Pasa problema Para hacer gol Nosotros No es que seamos El equipo más goleador Del torneo Hemos sacado Buenos resultados Pero También nos ha tocado Sufrirlo mucho Estamos adaptándonos A un torneo Diferente En unas condiciones Diferentes Y creo que Eso nos obliga A respetar mucho A la Unión A respetarlo Con juego A respetarlo Mirándolo a la cara Y sobre todo Intentando imponer Las formas de juego Que nosotros tenemos Profe ¿Cómo hacer Para que Su jugador Sacarle un poquito De la cabeza Y no le afecte mentalmente Las condiciones De las que usted hablaba El calor La humedad Acá en Santa Marta Nosotros no le hemos hablado De eso Nosotros hemos hecho Cosas para intentar Controlarlo Pero Es que eso no está En la cabeza Está en los pulmones Está en la fisiología O sea Después de que uno Arranca a correr Y Y los pulmones Comiencen a llenarse De agua Por la humedad Y por el calor Ahí no hay nada Que hacer Se va A limitar Mucho el rendimiento Entonces Bueno Es un poco Pensar que La juventud Los puede llevar A hacer más cosas De lo posible Y sacar un buen Resultado De acá Profe Gracias y éxitos A usted Un abrazo Llegan los mejores partidos De la fecha 6 De la liga de mayor Arma tu parley Deja que las cuotas Empiecen a subir Y acuesta por el equipo De tus amores Con el power Que solo te da Wplay.com Wplay.com Autoriza con juegos Muy bien Eran las palabras Del profesor Alberto Suárez También Declarando algunas cosas Importantes De cara a su equipo Y de cómo afrontar Este compromiso Aquí En la caliente Santa Marta Camilo Cuando ya vemos Los equipos Saltando A la boca Túnel Yo no sé usted Pero se viene Un buen partido Aquí ya se abre La pasarela del fútbol Y ya salta La cancha La terna arbitral Y a su lado Ya lo hace El cuadro De la cantera De héroes Envigado Que saltó Al Sierra Nevada Allá Ahí vemos A Yasser Asprilla Y cerrando La formación Joan Parra Y aquí se viene El local Se viene El Unión Magdalena Se viene Hinojosa Y todo a su corte Salta James Sánchez Lora Correa Allá vemos A Ramiro Sánchez Aquí está la terna Todo preparado Y listos Suena la música De aprecio Y listos El Hard Gracias. 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 Alomino, arriba tres. Hinojosa, González. Y Vega, ese es el once del ciclón bananero. El once de Carlos Silva para este partido. Dejarano, Peña, Cantillo, Escobar, García Castro y Camargo. Los alternantes que tiene el profe Carlos Silva para cualquier emergencia. Perfecto. Los hombres del profesor Carlos Silva que habló en su previo de profundidad y definición. Me quedé con esas palabras. En el juego ofensivo, lo que le ha faltado es el Unión Magdalena. Y esperemos que hoy, por el bien de su hinchada, de su afición en su estadio, tenga esa puntilla final que le permita, por qué no, darle la primera victoria a su equipo. Se está enfrentando a un gran, siempre complicado, siempre una culebra muy difícil como lo es el Unión Magdalena. Hombres de experiencia, hombres interesantes en todas las líneas. Este cuadro bananero, aquí está el sorteo de los capitanes que escuchamos a continuación. Hay un azul y hay un verde. Verde o azul. Verde. Decide si sacas o decide si es el verde. Saca mucho de risa. Muchas gracias. El cuarteto arbitral, como siempre encabezado, Carlos Betancur del Valle, Javier Patiño Robinson Medina y Jair Padilla, los hombres de la justicia. Mucha suerte con el pito, señores, es en esta tarde de fútbol. Y el VAR para este compromiso, no podía faltar, a cargo de Ricardo García de Santander y Luis Trujillo del Valle, los hombres del VAR para este buen partido. Y la cantera, la cantera, la cantera de héroe, la cantera naranja entonces, con parra en la puerta. Cuatro hombres en el fondo, Jiménez, Ordóñez, Celedón y Londoño, que se marcó un golazo sin una fecha. Zapata, Rojas, Moreno, Wilder, Guisao, Yacer Asprilla y en punta el venezolano Hernández. Jesús Hernández, ese es el once, de Alberto Suárez, el técnico de la cantera de héroes. Londoño, para los tres palos como alternativa, Rodallega, Noreña, Suárez, Córdoba, Mosquera y Barragán. Los hombres que ha traído el técnico para esta contienda ante el cuadro de unión Magdalena. Hoy no está Tehue, me dicen que el nombre correcto o el apellido, la pronunciación correcta es de Daniel Tehue, que no sé, que se quedó, que hizo el partido anterior frente al cuadro deportivo Cali. También ya fue ascendido Pablo Álvarez, un joven que es muy interesante como durante. Son detalles para ir mirando a este envigado a futuro. Y más adelante le tengo una inquietud a José Guillera porque me han tirado un dato importante de última hora en cuanto a un exjugador de la Unión que está buscándole un par de jugadores al cuadro bananero. Eso lo hablaremos ahora. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, ¿estamos listos? Sí, señor. El once de Alberto Suárez, envigado, recordemos, marcha en el puesto diez con ocho puntos. Producto de dos victorias, dos empates y una derrota, Unión Magdalena marcha en el puesto diecisiete con tres puntos. No conoce aún lo que es ganar. Apuesta desde doscientos pesos y podrás ganar hasta trescientos cincuenta millones de pesos. Ingresa ya, haz tu mejor apuesta y gana en grande. YaJuego.com. Autoriza por juez. Señoras y señores, placer para abrir la sexta fecha aquí en WinSport, el canal de todos los colombianos. Presentar al relator. Sí, señor. El hombre que tiene en su garganta las emociones continuas. Aquí está Carlos Armando Gómez, el narrador de emociones. WinSports más. El comentario de Camilo Sixto Vaquero, el trabajo periodístico de José Hugo Higuillera. Todo preparado y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!